¡Hey! Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo estoy ya un poquito mejor, no del todo, pero, pues bueno, estoy sobreviviendo a este show. Y pues bueno, hoy es, ayer fue, creo, no sé cuándo salga este video, pero bueno, ayer fue ya noche de muertos, o Halloween más bien, Halloween se acerca ya la noche de muertos aquí en México, y creo que en diferentes partes también de Latinoamérica se festeja este día de muertos, o esta noche de muertos, y pues bueno, qué mejor, qué mejor que le saque este perfumito, que la verdad no estaba yo planeando, no estaba yo planeando sacar en estos días, yo estaba planeando sacar primero una, una, este, una colección, después otra, y esta me tomó por sorpresa, y aún más, este perfume que les traigo a ustedes, y, y, pues bueno, dije, ¿saben qué? Vamos a hacer esto, y vamos a hacerlo, voy a hacerlo ya, voy a hacerlo ya, y esta semana iba a ser un especial prácticamente de Zara, porque iba a sacar yo las fragancias de tabaco, las fragancias de agua, y como les dije, se vino esta colección de maderas, y, y vaya, vaya sorpresa que me he llevado, eh, en los días que estuve con Valesciente, que, pues, iba al trabajo, pues también me di mi escapada a Zara, y, y, pues, vi los, vi los perfumes, y los estaban poniendo prácticamente ahí en el momento, y dije, ¿sabes qué? Eh, iba a probar el uno, el dos, y el tres, no había probador del dos, le dije a la señorita, oye señorita, ¿tendrás el probador del dos? Ah, señorita, permíteme, y ya fue que lo, que lo saca, los otros dos no me los puse, y el único que me puse fue este, me lo puse aquí, y aquí prácticamente llevaba esta chamarra, llevaba, estaba yo tapado, estaba yo abrigado, y, 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 pues, bueno, dije, pues, a darle, me arremango, me esprayéo, noto una salida sumamente fuerte, muy potente, sin ni siquiera pegarme el, el brazo a la, a la nariz, dije, wow, me la llevo, me la llevo, me puse las, las mangas, agarré las otras dos, y dije, vámonos, vámonos, y, resumiendo, dije, a que se espere el agua, que se espere el tabaco, voy a reseñar las de madera, y dije, pues, nos vamos en orden, primero la uno, la dos, y luego la tres, y después dije, no, vámonos con la primera, que te hizo vibrar, que te hizo decir, me la llevo, me la llevo, y estamos hablando de la, no sé por qué le pusieron ese nombre de Good Street, yo, la verdad, no le veo la calle por ningún lado, sino, más bien, yo, a lo que me refleja, a lo que me proyecta, esta, esta fragancia es, híjole, algo, eclesiástico, por qué, porque así como en sus notas, viene, algunas no les entiendo, porque saben que, me, hablaré chino, mandarín, ruso, alemán, pero inglés, no es lo mío, es una nota, es un perfume, inciensado, es muy, 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 inciensado, o sea, dices, fragancia inciensada, este debe estar en el top, como no saliste antes, cuando hice los, el video de, de fragancias con incienso, este hubiera estado, abajito, inclusive, del corazón del desierto, porque, esto, esto, esto va para allá, para el corazón del desierto, sin pelos en la lengua, y sin temor a decirlo, pero, aquí, es un incienso de una mirra, o sea, es, la mirra, mirra, prácticamente, en el, en el, en la ollita, la avientas, la mirra, y, fuá, sale ese incienso, es un incienso, sumamente, pesado, así como la fragancia, es, pesada, es, aceitosa, es, es, rica, pero, también, su otra nota, su otra nota, que, en particular, está, es, la pimienta, es, es, una fragancia, bien, apimientada, o sea, es, de la, de la pimienta negra, de la chiquita, no es, es, de la pimienta gorda, ¿por qué?, porque, la pimienta gorda, es, más dulce, no es, tan, no es, tan amarga, la pimienta gorda, no es, tan, picosa, y este, es, una pimienta, nada, picosa, o sea, no te da, esa sensación, de estornudar, ahora, imagínense, esa, esa pimienta, envuelta, con toques, de vainilla, y luego, con toques, de vetiver, aventándole la mirra, aventándole al fuego, y, ¡fum!, vámonos, dices, ¡wow!, esto es, eclesiástica, es una fragancia, eclesiástica, es una fragancia, de los budistas, es una fragancia, que te, que te proyecta, ancestralmente, que te proyecta, en, en sí, a mí es lo que me pasó, eh, que me trasladó, en aquellas épocas, que yo era monaguillo, que yo le ayudaba, al padre, y a, en misas importantes, con el cardenal, con esto, con lo otro, con aquello, y que yo manejaba el incensario, y, y que le ponía, yo, todo, eh, esas, esas, esas resinas, de, de copal, de mierra, y quién sabe, qué, cuántas otras cosas más, esto es, esto es ahí, ojo, perdón, estaba extremalito, ojo, no me lo tomen a mal, no huele a, a templo viejo, no huele a, 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 a algo así, no, no, o sea, lo que yo trato de decirles, es que es una fragancia potente, o sea, es una fragancia que, que no cualquiera lo va a usar, es una fragancia propositiva, que a lo mejor ya muchos la han olido, si, tal vez, eh, por ejemplo, en una fragancia de catálogo, que es la natura mirra, eh, la esencia mirra, precisamente, está ahí, pero no es, eh, 100% mirra, ¿por qué? porque también está acompañado de un cuero, un cuero, eh, sutil, no tan salvaje, o sea, es, es un cuero limpio, es un cuero tallado, cepillado, es un cuero ya tratado, pero aquí lo que más resalta, y, 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 y lo marca bien, eh, lo, 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 lo marca bien, es la pimienta, la pimienta negra, y la, y la, y la, y el, el sed argud, pero aquí, discúlpenme, y soy terco, y soy necio, es, es un incienso de mirra, así, es una fragancia riquísima, a la vez que es dulce, es una fragancia fresca, es una fragancia pesada, ¿por qué? les repito, yo me lo puse en los, en los dos brazos, y, y se notaba ahí la, la, la mancha, o sea, se, se veía dónde cayeron las notas, se cayó desde las notas, la, el líquido, se ve dónde cayó el perfume, o sea, se sentía, y no, era, no había necesidades, ni siquiera de acercarme, o sea, fue así de, de impacto, o sea, fue de impacto, o sea, les, para allí, dije, vámonos, 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 y agarré las otras dos, dije, no las pruebo, no me interesa, vamos a, vámonos con esta, vámonos con esta, las otras dos, cuando las probé, también, ya, 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 ya les diré, me van a dirán, ¿y cómo las probaste? sí, sí, aquí sí, hice un poco de trampa, no, no tenía yo humor, ni ganas de, de ponérmelas, para ir al trabajo, o sea, me sentía yo pésimo, pero esta, al traerla en los brazos, me, me llenó de, 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 un poquito de, de, de paz, inclusive, me, me hizo como de, de aromaterapia, también, porque al estarla oliendo, se me abría la, los conductos nasales, y, híjole, y, y, por qué me huelo aquí, porque esta es la chamarra, les digo, que es la que traía, cuando me sprayé, me, hice esto, y, y, todavía huele la chamarra, y les estoy hablando de eso, de hace, dos, tres días, días, tres días, no, dos días, dije, wow, wow, en los brazos, vamos por la duración, ¿cuánto me duró? me duró fácil, más de ocho horas, ¿por qué? porque fui yo a las doce, ahí a Sara, me los sprayé, yo entro a trabajar a la una, salgo a las nueve de la noche, llegué a casa, me puse a editar unos videos, dije, y todavía seguía oliendo, y la ropa, no se diga, o sea, todavía se siente, Sara, bien hecho, por, por llegar a, a otra vez a esto, híjole, no, hombre, es que, esto está sumamente potente, sumamente rico, como diría Ramón de Adicto, los perfumes, está rico, 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 con advertencia, les digo, no, cualquiera les va a gustar, ahora sea, si no te gustan las fragancias, eh, apimentadas, o sea, especiadas, con notas de, de incienso, muy prominente el incienso, o sea, es muy prominente, con ahí, con sus, con sus notas de cuero, con un fondo de vetiver, con vainilla, puede que traiga hasta ámbar, mirra, copal, o sea, esto es, muy, muy fuerte, muy, muy fuerte, duración muy buena, proyección, no es, muy grande, ¿por qué? porque es una fragancia pesada, es un líquido pesado, entonces, no proyecta, no proyecta más de, 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 de tu brazo, o sea, no, no proyecta tanto, tampoco deja estela, o sea, no es una estela de, de velo de novia, o sea, no, 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 es, es justita, sí, 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 pero ¿por qué es justita? ¿por qué no proyecta tanto? porque es pesada, y es un eau de parfum, que creo que aquí, podríamos decirle que por, por su consistencia, aceitosa, es una parfum, por lo pesada que es, dura bastante bien, muy bien hecho, Sara, que bueno que, que regresas a retomar este camino, nos tenías una buena sorpresa, y este, y con las otras dos, ya hablaré, ya hablaré, pero para mí esta, es, o fue la mejor en ese momento, para mí, para mí, para mí, para mí, y, recomendado, sí, para hombres y para mujeres, de, discúlpenme, pero, aquí sí, estoy siendo un poquito más, más tajante, más, más, más consciente, más que podría decirte, es totalmente unisex, no, 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 no es unisex, esto es para caballero, esto es para hombres, si tú, señorita, dama, amiga, quieres usarla, adelante, úsala, o sea, nadie te va a impedir gastar tu dinero, y nadie te va a impedir aplicarte lo que tú te quieras aplicar, pero esto es para caballero, o sea, esto es para caballero, y no para cualquiera, o sea, no es para cualquiera, entonces, sí te las recomiendo, sí, en especial esta línea de maderas, te las recomiendo, si a ti te gusta la madera, si te gusta el incienso, si te gusta el cuero, ah, ah, esto, aquí, aquí, sumamente riquísima, sumamente riquísima, ah, good 02, good street, y, y pues bueno, no hay nada más que decir, sino que, que te va a proyectar a lugares, eh, de Buda, esto está hasta, no sé, perfecto para la noche de muertos, porque es una fragancia cálida, es una fragancia cálida, especiada, muy, muy rica, muy rica, no, no tengo más, más palabras, y si las tuviera, ya no, ya no me está saliendo, porque se me está cerrando la, la garganta, y esto es, wow, 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 ya lo han olido ustedes en otras partes, qué sé yo, qué sé yo, les repito, a mí se me, se me afigura, a, también a, la, la, la de esencia, natura, mirra, o natura esencial, de mirra, este, pero es que esto está, muy bien hecho, Sara, muy bien hecho, no sé si sea refrito o algo, no sé, no sé, pero a mí, a mí me encantó, a mí me, a mí me gustó, a mí me gustó, y pues bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado, espero haberles podido ayudar un poquito, eh, no estoy ahorita todavía en condiciones de, de seguir sacando, de seguir hablando, pero quería hacérselas llegar, quería hacerles, decir que a mí me impactó, y me, me, me impacta, y me, me está volviendo loco, o sea, me, me, me gustó, me, me encantó, me encantó, me encantó, y, y te la, te la recomiendo a ti, a ti que te gusta, eh, traer fragancias, así, pesadas, encienzadas, con mucha, mucha pimienta, mucha vainilla, poco cuero, poco vetiver, pero, muy buena, muy buen incienso, muy buena mirra, yo digo que trae mirra, yo digo que trae mirra, que es incienso de mirra, y pues bueno, en el día de mañana, a lo mejor te saco una, o las otras dos, de esta línea de madera, ¿por qué? porque ya se acerca también, otra línea, otra, la de cuero, se acerca la de cuero, y está confirmado por un suscriptor, a mí me lo dijeron también en tienda, y creo que a este, a Marquitus también, este, se la dijeron en, a él, se acerca la de cuero en Sara, así que viene otra vez el bombardeo de fragancias, y ya después, hablaré ya de las, habladas de agua, y de tabaco, o no, no lo sé, y pues bueno, nos seguimos viendo, el día de mañana, no me despido, cuídate, y si estás enfermo, que te compongas, mejorate pronto, bye, nos vemos.